¿Qué tal amigos míos? Saludos para todos ustedes. Así de rapidez les comento que si quieren la máquina de coser suela, que si quieren el curso de zapatería, los moldes para fabricación de calzado y las hormas, abajo de cada video está la información. Pueden copiar el contacto, escribir por whatsapp, llamar si quieren y ahí pedir toda la información que necesiten respecto a estas cositas a las que se les hace publicidad en este canal. Y aquí vamos a empezar con el armado de la capellada para el zapato de jugar fútbol o jugar en cancha sintética o jugar microfútbol, como sea que lo llamen, en los diferentes lugares donde me ven. Así que hoy voy a mostrar otra forma de armar una capellada o una forma exclusiva para este estilo de zapato. Así que sin nada más que agregar, vamos con el armado. Como ya les había mostrado en la parte anterior en el corte, si no han visto el video del corte, por aquí les dejo una tarjetita para que vayan y lo vean. Cortamos estas piecitas que venían en la misma capellada, en esta grande, y estas yo las voy a usar para ponérselas a la lengüeta. ¿Listo? Voy a ponerle estico aquí y este aquí, como una especie de pasador del cordón. ¿Listo? Y después de que la lengüeta esté así, le pegamos el forro. ¿Listo? Ahí está el forro. Este se lo vamos a pegar nada más así. La costura por aquí, no es más. Y así queda la lengüeta después de pegarle las dos costuritas. Ahí queda con el forro. Esta por sí es totalmente plana, ¿no? No necesita tener acolchado. Ahí queda bien. Después lo que hacemos es coser los forros, ¿sí? Aquí. Los dos forros. Y las dos capelladas también hay que cerrarlas aquí. ¿Listo? Entonces cerramos esto. Y una vez le hayamos pegado la costura, lo que voy a hacer es pegarle aquí una tirita de riata, ¿sí? Para tapar esa costura, pues, que queda viéndose mal. Y también para que quede más duradero. ¿Listo? Y así quedan las tiritas pegadas en el talón. Ahora lo que hacemos es el forro, o sea, este forro, el lado que se ve bien, o sea, el que está acá adentro, junto con el lado bien de la capellada. Lo ponemos así y empezamos a coser desde donde empieza el punto de la costura y el punto de la costura de la capellada. Y le damos toda la costura alrededor, ¿listo? Y así queda el forro pegado, ¿listo? Ahí está ya completamente pegado por todo el borde, ¿sí? Y aquí lo que hago es pegar el acolchado por la parte de adentro. Y así queda con el acolchado ya pegado, ¿listo? Ahora lo que toca hacer, pues, es voltearlo al derecho, saquear todas las esquinitas. Y ya les muestro lo que se hace después. Y una vez lo hayamos volteado, como les comentaba, yo utilicé el forro tipo capellada con la intención de que los bordes queden completamente, pues, que no se noten así todo feos como este filo de aquí, ¿no? Sino que quede cubierto con el mismo forro. Con esa intención lo hice completo. Y también aquí en donde se sabe ver el filo del forro y el cambre, pues, que quede un solo forro, mejor dicho, ¿listo? Ahora lo que hacemos es ponerle los ojales. Y una vez los ojales ya estén listos, lo que hacemos es pegar las lengüetas. Y después de coser las lengüetas, pues, las capelladas prácticamente están listas, ¿sí? Aquí les muestro. Así queda la capellada. Esta es una derecha. Y esta es la izquierda. Recuerdan que les comenté sobre estos accesorios. Pues, yo los quise utilizar de esta manera. Igual eso es decisión de cada persona como decida utilizarlos, ¿listo? Entonces, así fue como quedaron las capelladas para los zapatos o los guayos para jugar fútbol. ¿Listo? Me parece que quedaron muy bonitos, muy elegantes. Están tan elegantes que me dan ganas hasta de usarlos así nomás. Pero quedaría muy ridículo. Así que voy a montarlos. Los espero en el video para montarlos y ver cómo quedan. ¿Listo? Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos a terminar con el video! ¡Vamos a究ital! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Gracias por ver el video.